La semana número 20 para las mujeres que padecen de preeclampsia es muy preocupante mientras están embarazadas. En ese momento en es que la mujer presenta desde daño hepático hasta altos índices de presión arterial. Aunque aún se desconocen las causas de este padecimiento, algunos estudios señalan que la afección inicia desde la placenta. Las pacientes que tienen este tipo de trastornos son pacientes con factores de riesgo metabólicos principalmente. Por ejemplo, las pacientes obesas, eventualmente las pacientes diabéticas pregestacionales que hablamos anteriormente, las pacientes que ya han tenido antecedentes de preeclampsia y eventualmente las pacientes primigestas también son una de las pacientes que tienen mayor riesgo de generar este tipo de trastornos. Las pacientes primigestas son las pacientes que están en su primer embarazo. Básicamente esas son como las pacientes que generalmente producen este tipo de trastornos. Síntomas. Hinchazón en las manos, el rostro y los pies. Aumento repentino de peso. Suben más de dos libras por semana. Hay una preeclampsia grave que se manifiesta por problemas arolinar, dolores de cabeza constantes, mareos y el sentirse con problemas para respirar. La preeclampsia como regla general para diagnóstico primero, entonces tenemos que tener cuidado con respecto a algunas cosas que se pueden ir identificando después de las 20 semanas. Por ejemplo, hay un criterio diagnóstico principal que es cuando existe una presión arterial mayor de 140-90, después de las 20 semanas es una presión que no debería estar en ese nivel, entonces hay que siempre estar juicioso en ese sentido. Hay ciertos síntomas también que se pueden generar, como por ejemplo lo que es la hinchazón o la dematización de la madre, por efecto de la retención de líquidos que se genera a través de este trastorno. Entonces es una cosa que también hay que tenerle mucho cuidado. Usualmente este tipo de dematización o este tipo de trastorno se refleja más que todo en el peso materno. Este cuadro de presión alta desaparece cuando el menor nace y se extrae la placenta, sin embargo hay posibilidad de que ésta se mantenga después de que nazca el bebé.